Antes de irnos finalizando nuestra media hora informativa, les quiero contarles la dirección meteorológica para los próximos días en Santiago. Mañana se espera una máxima de 20 grados con velocidad parcial, ocasionalmente nublado. Y para el lunes 31 se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 23 con despejado variando en velocidad parcial. Eso ha sido todas las noticias del día de hoy aquí en NBC Televisión Chile. Les quiero contarles que ya le quedan solo dos minutos para que sean las 20 o 30 horas y eso quiere decir que en unos minutos más se viene la hora del planeta. Nosotros como canal que llevamos 5 años al aire vamos a apagar la transmisión del día de hoy y por sexto año consecutivo en Chile la torre entera el edificio de la Telefónica y para de alguna manera van a apagar las luces en solo una hora para que den el rectilio al planeta. Así que dentro de dos minutos nuestro canal NBC Televisión Chile se irá a negro para que nosotros también demos cuenta de lo que estamos enfrentando contra el cambio climático y también contra el calendamiento global. Al nombre de NBC Televisión Chile y al nombre de todos los telespectadores que nos acompañan siempre, esto fue las noticias del día de hoy en NBC Televisión Chile. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos a las 21.30 horas. Chao. Chao. Son ustedes de nuevo mis polluelos. Pregunten lo que tengan que preguntar. ¿Qué vas a preguntar tú? Si no se llaman si tú sabes, ¿ya? ¿Quién va a ser el próximo campeón del tenis? Es tonto tú, te vas a ver, ahí tenía un red, ahí tenía un tenis, yo tenía otro. Juega experto campeón y apuesta por el futuro campeón del tenis. Además apuéstale a todos los futuros campeones del mundo. Grítalo si eres campeón porque con experto campeón juegue. Quieres ver acción, adrenalina y más extremo, aquí tenemos la respuesta. Kit Putowski. Y con su medio doble de riesgo, tus mejores aventuras te llevarán a la altura de lo extremo. No te la puedes perder. Kit Putowski. Sábados y domingos a las 4 de la tarde en NBC. Tendrón. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.